Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Bruno Fernández, asesor comercial de Mercedes-Benz en hijos de Manuel Crespo y hoy estoy aquí para presentaros una interesante oferta con la cual podréis llevaros un EQA 250 como este por tan solo 455€ al mes y aportando una entrada inicial de 12.000€ siempre financiando con nuestra financiación alternative, nuestra financiación flexible como ya sabéis y entregando un vehículo ya utilizado y es que qué mejor manera de iniciarse en la movilidad eléctrica que haciéndolo con estilo, con un EQA como este, con una configuración tan bonita con esta pintura que podemos ver en color oro rosado, con línea MG, paquete night y bueno ya podemos ver la configuración, su parachoques delantero, esa calandra delantera específica de los modelos EQ en color negro, estilo black panel, tenemos esa tira LED frontal, las llantas AMG de 5 radios con toques negros y 18 pulgadas, una auténtica delicia para la vista vamos a echarle un vistazo también a la parte interior para que podáis apreciar también el paquete premium con todas las especificaciones que vamos a ver a continuación bienvenidos al interior del EQA, aquí podemos apreciar el paquete premium con el cual tenemos iluminación de ambiente en 64 colores también tendríamos asientos calefactados y además a nivel estético también podemos apreciar esta tapicería que viene incluida con la línea MG en símil de cuero y microfibra estilo alcántara todo rematado con costuras en rojo aportando también una estética muy bonita y bastante deportiva en general en el habitáculo se respira un ambiente muy premium con muy buenas calidades y por supuesto tenemos también cámara de marcha atrás con Parktronic y todas las opciones que debemos llevar en un vehículo a día de hoy por supuesto visualizador digital y también tenemos el navegador muy bien una auténtica pasada de interior para una auténtica pasada de vehículo muy bien pues espero que os haya gustado este vídeo y esta oferta del EQA modelo que es nuestro modelo de acceso a la gama en cuanto a eléctricos de Mercedes-Benz y que cuenta con una autonomía de 426 kilómetros según WLTP y nada simplemente comentaros que sois bienvenidos en nuestras instalaciones estáis más que invitados en la avenida DENIA 151 y si queréis más información no dudéis en contactar a mi número de teléfono o a la web que podréis encontrar aquí debajo muchísimas gracias y que tengáis muy buen día hasta luego chau 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 chau